Ya que el 29 de abril llegó favorable a nosotros la sentencia del juzgado segundo distrito, sí de este año, entonces la otra parte pues se fue la, mandó, se mandó la revisión, solicitó la revisión al juzgado policial, entonces ahorita estamos esperando la resolución, tenemos plena confianza y que nos quedará favorable a nosotros, ya que nos asiste la razón, es un edificio que nosotros construimos con nuestras cotas, con nuestras actividades, con nuestra mano de obra también, porque algunos anduvimos metidos en eso, en la construcción también, entonces por esa razón nos asiste la razón y creemos, estamos seguros de que llegará a favorarle a nosotros. ¿Para cuándo se espera que llegue esta resolución? Ojalá que sea para el mes de septiembre, ojalá que así sea, ya que volvamos a nuestra casa sindical, nos despojaron, da en una forma arbitraria, todos nuestros muebles, los archiveros, nuestras computadoras, todo eso está destruido por esa gente ajena a nosotros, fueron gente ajena a nuestro sindicato, fueron gente del sindicato O'Neill Corporation, fueron gente del Tercerami, fueron gente del sindicato de Garceros, pero no fue gente de nosotros la que invadió nuestra justicia.